de las noticias de la siente tenemos el informe vía telefónica al capitán Luis Carlos Jorigua capitán que está ocurriendo en este momento en las carreteras del departamento del Tolima lo escuchamos. Sí Sandra el reporte que podemos evitar por las carreteras del norte del Tolima es el siguiente llueve fuertemente en este momento de venadillo hacia la capital musical de Colombia hay que tener mucha precaución a todos los por las personas que transitan por estos sectores para evitar cualquier riesgo que se pueda correr por esta situación de alta densidad de lluvias entonces está la situación que se presenta en carreteras del norte del Tolima y como novedad voy haciendo referencia a que en recomendaciones especial a las personas que conducimos vehículos acuérdense que el alcohol y cuando hacen las pruebas de alcoholimetría si usted sale con pruebas de alcoholimetría las multas pasan de 50 millones de pesos entonces tener muy de presente estos señores conductores de vehículos para que evitemos una sanción tan grande porque son más de 50 mil de pesos la multa que se imponen por estas infracciones que se cometen al conducir vehículos en estado de embriaguez muy buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video.